Desde hace cuatro meses el Paseo del Prado es el refugio de un centenar de personas sin techo que antes de trasladarse hasta aquí dormían a lo largo y ancho de las calles de la capital. Muchos de ellos que reclaman una vivienda digna son inmigrantes con diferentes estatus jurídicos que según cual los expone a una doble invisibilidad. De acuerdo con el último recuento del consistorio realizado en diciembre de 2018 hay 2.800 personas sin hogar en Madrid de los cuales el 61% son inmigrantes. En su mayoría ciudadanos de la Europa del Este como Rumanía o Bulgaria pero también se encuentra entre ellos a marroquíes, peruanos, colombianos o ecuatorianos. Llegué a Colombia porque un grupo armado que se hace llamar Cordillera me amenazó entonces me tocó ir para acá. Yo tenía una visión muy diferente porque yo quería llegar acá a coger, alquilar un piso que me dicen que haría más o menos entre 250 y 300 euros. Yo traía la solvencia para hacerlo. Yo llegué el 11, mi... ¿cómo se dice? Tu reserva. Para el hotel se me cumplió a los cuatro días siguientes. Al siguiente día pues me quedé durmiendo en un parque. Pues fue por la decisión que pude haber tomado llegar acá porque me robaron el pasaporte. Traía 680 euros y me lo robaron. Y ahí sí quedé prácticamente, pues quedé prácticamente en lo que dejo en la calle. Yo básicamente donde vivía tenía mis comodidades, mi cama, mi estufa, mi lavadora. O sea, incluso todo lo dejé ya tirado y llegar acá sin nada y con nada porque... Mira ahora, pues gracias a Dios que aquí me acogieron en ese campamento y pues me adjudicaron en una carpa y pues ya es donde estoy viviendo. Pero precariamente porque aquí no hay baños. Los baños los señamos públicos acá, los cerraron. Nos tocó ir al ayuntamiento, ya empiezan a hacer caras. Nos tocó armar una ducha improvisada para podernos bañar. Se empieza a generar mucho conflicto acá porque básicamente hay de todo el mundo acá. Entonces es complicado siempre. ¿Se puede saber cuánto dinero gastaste en este viaje a España? Pues unos conocidos me hicieron el favor y alrededor de todo se me fueron 6 millones 300. Entonces aquí pues estoy conviviendo con gente de Sudamérica como son mis hermanos colombianos, peruanos también que hay, venezolanos. Entonces pues a ver si por lo menos ahora que usted ha venido, señorita periodista, pues se hace eco toda la prensa de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe y lleva estos mensajes de defender a sus hijos que estamos acá. Que no es lógico que nuestros gobiernos nos tengan totalmente desamparados y cuando vamos a los consulados nos tratan mal. En ningún momento señora periodista ha venido, señorita periodista, han venido, ningún medio aquí de estos consulados, ningún cuerpo consular, ningún representante del cuerpo consular o de la embajada han venido a preocuparse por nosotros, nadie, nadie. La verdad es que reciben extra de violencia porque, por ejemplo, hay un compañero que lo han desahuciado un fondo buitre. Entonces esto a la comunidad de sudamericanos aquí en España les está afectando muchísimo. Y claro, entonces tienen la doble estigmatización de que son migrantes y los bancos y los buitres se aprovechan de ellos brutalmente. Entonces estaban alpalagando un alquiler, por ejemplo, de 200 euros o de 300 euros y se lo han pasado a mil. Eso a cualquier bolsillo le destroza. Son más de 700 las personas que duermen a ras de suelo a la espera de una solución por parte del gobierno local que tan solo reconoce a 12 de los 100 ubicados bajo estas tiendas de campaña como personas sin hogar, mientras que las motivaciones del resto para permanecer en el lugar dicen responde al activismo político. Una versión que no ha gustado nada a los aquí acampantes que consideran un insulto por parte del área de familias, igualdad y bienestar social del ayuntamiento y que motivó el traslado de 12 tiendas frente a la puerta del Palacio de Cibeles como gesto de protesta la semana pasada. Una acción que fue aplacada por efectivos de la Policía Municipal y que terminó con la detención de uno de sus portavoces. Tengo derecho a la integridad física. Están ustedes violando mis derechos, señores. No deben ejercer violencia, deben protegernos. Me están haciendo daño. Me están haciendo daño, ¿eh? Tenemos derecho. Artículo 104 de la Constitución Española. La obligación constitucional de las fuerzas de seguridad del Estado es garantizar el libre ejercicio de los derechos constitucionales. Por su parte, el perfil de los inmigrantes sin techo no responde solo a la falta de recursos por alojamiento sino que además tienen sus propias necesidades que son competencia de administraciones como por ejemplo las delegaciones consulares o diplomáticas que hasta el momento no se han pronunciado ni han propuesto alternativas a sus connacionales que piden ser escuchados. Desde Madrid, Alejandra Muñoz con la Cámara de Alberto Amortegui. Gracias por ver el video.